El día sábado se había hecho el rodeo moda show con la presencia de Pampita y con todo el staff de NG Eventos Integrales no solo en la pasarela sino atrás de la pasarela en el backstage donde se hizo todo lo anterior a un desfile porque todo el mundo cree que llegan las chicas y salen a la pasarela, no, hay todo un movimiento espectacular con mucha gente que trabaja para que ustedes vean en pasarela lo que van a ver en un ratito pero ahora lo que vamos a recordar a través de estas imágenes es el back de lo que pasó en el rodeo moda show ¡Suscríbete al canal! Irland TV llegó a la Villa Veraniega más top, el rodeo hoy estaremos disfrutando un gran desfile con la presencia de Pampita y el staff de NG Models seguime que te muestro un poco el back ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estaba el back del rodeo moda show, ahí estaban las chicas de Tú Eres Luz que son las que pusieron los postizos, las colas de caballo, todas las modelos que desfilaron en la pasarela, más de 20 que estuvieron ahí disfrutando de todas las colecciones y con toda la gente también lo veíamos a José Figueroa que estuvo musicalizando toda la tarde-noche además estaba en la conducción Johnny Tapia y bueno todo el equipo de NG Eventos Integrales que estaba ahí en la parte de atrás haciendo todo la coordinación de lo que era este evento aquí más vimos también a la gente de las pantallas que también estuvieron y fue transmitido en vivo por 4M Producciones que hicieron todas las imágenes que también vamos a mostrar un poquito a lo largo de los próximos días de todo lo que ellos hicieron en la transmisión a través del Facebook de la Municipalidad de El Rodeo pero esto no es todo lo que tenemos para mostrarles